Para bailar, somos el 20 de baile del medio, que necesitamos de gozarnos, ahora con nuestras bandas, con la música estaremos gozando, esta es la de mujeres, y las vamos a disfrutar, porque esperaremos otro año, para poder seguir bailar, por eso somos del medio, y los digo con emoción, y también con mucho gusto, deseo de corazón, lo que es de mis chingones, los queremos escuchar, lo que es el sentimiento portero, que los encabezados se los pueden dedicar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!